Tu voz ya me tiene muy mal, son más de las cuatro Entiende que no quiero hablarlo, no tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar, te odio demasiado No llames ni me busques más, me estás desesperando No vengas más, ¿qué quieres? ¿qué hago? Para que no molestes ya, no traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar, que ya me estás cansando No llames ni me busques más, no me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy anotando Ya no quiero seguir hablando del pasado ¿Qué lo voy a decir? Te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de tu diálogo Fuera, ya me has extraño, mejor cortemos por la paz y ensano Fuera, por ti me acabo, hay alguien que me está desesperando Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de tu diálogo Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y ensano Fuera, por ti me acabo, hay alguien que me está desesperando Hay alguien que me está desesperando Hay alguien que me está, que me está desesperando Mi amor, ya no te extraño Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y ensano Tu no necesito más de tu diálogo Yo no quiero hacerlo más de tu diálogo